Aquí a Frank Resilla, especialista en la vida silvestre, muchas gracias que trabaja en los Everglades. A ver, había dos detalles del reportaje de JoAndy, gracias JoAndy. Uno es el Overpass, que tú me diste sobre los Everglades, que dice que costó, está costando más de 8 mil millones de dólares y también tú estabas ahí el día que agarraron a esa pitón. Sí, casualmente este año tuvimos la segunda cacería de pitones que ha habido en el sur de la Florida. Empezó la penúltima semana de enero, terminaba el día de los enamorados, el 14 de febrero. El primer fin de semana, el último día era el 14 de febrero, pero del mes, básicamente cuatro semanas, que era la cacería de pitones, yo estuve, bueno, todos los fines de semana en la cacería, cogí una yo personalmente, pero no era una de las ganadoras de nueve pies de largo, que no es la gran cosa. Pero el primer fin de semana, un no compañero mío, entre comillas, pero un colega que trabaja para FWC, y trabaja para Fish and Wildlife Conservation Commission, que es la policía ambiental. Ok, que es la comisión de la vida silvestre. Él obviamente bastante astuto, íbamos por la carretera 93-26, que es la que va hacia los Everglades, yo me fui hacia el sur sur, el surco sur de lo que es Area Jet Road, que es la zona mía históricamente, él obviamente cogió hacia el norte, él tenía llave, abrió unas rejas del estado, siguió por el canal C111, hacia arriba, y consiguió la pitón. También parece que él tenía idea de que la cosa estaba ahí antes de tiempo. Ah, ya. Pero la consiguió, y así que cazó la pitón más grande del mes entero en el primer fin de semana. ¿Funciona esto? Bueno, funciona la cacería desde el punto de vista que yo creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque hace hincapié a la población de que estos tipos de animales exóticos no deben ser vertidos hacia el medio ambiente irresponsablemente. ¿Regula el ecosistema de los depiladores? Regula el ecosistema hasta cierto punto, porque ya que están naturalizadas en el medio ambiente, ya que tenemos pitones de hecho, pues entonces tener una cacería un año sí, un año no, o anualmente, como la tenemos de los caimanes, no es mala idea. Aún mejor sería idea que esas pitones que se cazan se pudieran vender por la piel y por la carne. Ah, ya. Aquí en Estados Unidos no se come la carne, pero en el sureste asiático, que es donde dejo yo. ¿Eso es legal? No es legal vender la carne aquí en los Estados Unidos porque el FDA no lo permite, porque supuestamente... Y hacer carteras y zapatos. Pero la piel se puede hacer cartera, zapatos, cintos, correas, todo lo que uno quiera. Así que la piel vale, es valiosa la piel. Número uno. Número dos, la carne es valiosa. Aquí en Estados Unidos no se come, porque como te lo decía, el argumento del FDA, de que la carne tal vez tenga demasiados altos conteos de mercurio, el cual yo no lo creo porque es un animal que está recientemente introducido en el medio ambiente, no va a tener esa alta cantidad de mercurio, que eso toma generaciones en llegar a ese nivel. Y en las tiendas de mascotas, por ejemplo, ¿hay alguna regulación que existe ahora para eso? Sí, ahora, en los últimos años creo que el gobierno federal hizo ilegal la importación y venta de este tipo de animales exóticos como pitones en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los animales que son permitidos por el wildlife y cuáles no? Uf, una lista larguísima. Una lista larguísima. Pero normalmente la mascota es exótica, como esta serpiente cuando era legal, hasta hace varios años atrás. Básicamente la compraba en cualquier pet shop. Dice aquí, por ejemplo, las que no se permiten son Coral Snake, o estas son las que se permiten con licencia. Es una licencia con licencia. Es oriunda de aquí. Ah, ok, Pick Me Rattlesnake. Sí, pero esas son las que se permiten con licencia. Sí, pero hay varias diferentes licencias. Ah, bueno, hay algunas que sí. La licencia para suponer animales... Los baboons, los osos, los caimanes, los búfalos, las cheetahs, chimpancés, cúgars... Claro, lo que pasa es lo siguiente. Hay licencia para diferentes tipos de animales. Animales domésticos, perros y gatos, animales agrícolas en las fincas, otra licencia. Animales exóticos, otra licencia. Hoy por hoy, como te digo, está prohibido la importación y venta de las pitones, pero ya aquellos que las tienen, tienen que tener un chip en las pitones, son legalmente responsables. Ah, para que puedan encontrarlas. Que si la... Los tigres, los irresonantes, los orangutanes, los leones, los bardos, con permiso. Ese tipo de animal, más que exótico, pero un animal que obviamente no es un peligro en el medio ambiente porque no se están apareciendo agresivamente, como tú dices, los tigres, los ocelotos, todo eso. Sí, jaguares, las hienas, que le pasen. Se necesita una licencia para ese tipo de animal. Y la licencia obviamente tiene una cantidad de requisitos. Por ejemplo, te puedo decir automáticamente, sin saberlo en papel blanco y negro, tienes que tener ese tipo de animal en una propiedad que sea cinco acres, por lo menos de tamaño. Es decir, oficialmente, cinco acres en la Florida es una finca. Ya, ya. Así que tú puedes tener, sí, puedes tener un camello, puedes tener lo que sea, pero tienes que tener X cantidad de prerequisitos. El tamaño del lote. Es decir, grande, no en una casa pequeña. Exacto. No puedes tener el patio de tu casa, no. Tiene que ser un tipo de lote que sea cinco acres, que es lo que es el mínimo tamaño para que una propiedad sea agrícola, sea finca legalmente. Y entonces ponerle tipos, específicamente tipos de cerca, por ejemplo, al tipo de animal como las serpientes que son venenosas. Aunque sean oriundas de aquí, como la coral, como la cacabel. ¿Qué es lo que pasa? Tienes que tener específicamente la licencia, tienes que tener un tipo de jaula doble, doble penetración. Que si se sale de la jaula, hay otra jaula más arriba, ¿no? Ok, bueno. Si ese animal se escapa y no llena esos requisitos, te pueden poner una multa. O más que una multa. ¿Más que una multa? Eres legalmente responsable por los daños y perjudicios de ese animal. Ok. ¿Volviendo? Bueno, básicamente eres responsable criminalmente, no solo civilmente, sino criminalmente, si lo soltaste a dredes o por negligencia, incompetencia. Por el daño que haga ese animal. Y el peligro. Bueno, volviendo a la contaminación, hay dos cosas. Uno es que estaba leyendo, y tú eres experto, me dirás que está bajando el nivel de oxígeno, por eso hay tantos peces muertos, y que esto contamine el agua, ¿tiene esto que ver con lo que se decía del tritium? Que ahora la SPL, la vocera, acaba de decir, ella, Blanca Cruz, Bianca Cruz, acaba de decir que no hay ningún peligro, que eso no tiene nada que ver. A ver, ¿tiene que ver o no tiene que ver con esta agua potable? No, no tiene que ver. El tritium es un isotopo, que es un residuo en lo que es la formulación de la energía nuclear en la planta Turkey Point. Pero es radioactivo. Es radioactivo, pero que ocurre naturalmente por el proceso de crear energía nuclear, y la radiación crea ese tipo de isotope, isotopo, es inevitable, es de hidrógeno, es naturalmente ocurrente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso sale al agua, en los últimos meses se han observado los niveles bastante altos, pero es el agua realmente que es en la costa sureste del condado de Dade, frente por frente a la costa noroeste de Homes, exacto, al sur de Homes, donde está Turkey Point, la planta nuclear, frente por frente a lo que es la costa noroeste de Cayo Largo, donde yo vivo casualmente, en el condado de Monroe. Se ha observado esa zona, pero todavía no ha habido ningún tipo de indicio que diga que le está haciendo daño a la fauna, a la flora de la zona. O peor todavía, esa no es agua potable, eso realmente es agua que está salinificada, no va a ser agua que va a ser consumida por el ser humano. Y la multa que le pusieron a la FPL de millones de dólares, ahora no recuerdo la cantidad exacta, porque habían tratado de enfriar y se había salinizado mucho, lo que es el manto acuífero, y también se decía que estaban invirtiendo demasiado con nuestros taxes en energía nuclear en vez de energía solar o energía de otras que son un poquito menos perjudiciales. Bueno, pero que el trabajo de energía nuclear, eso es una cosa ya, que en el proceso de producir energía nuclear hayan pasado ciertas irregularidades, esas irregularidades han sido que hayan tratado de calentar el agua o enfriar el agua de la planta nuclear a dredes, es un poco más apresurado que lo normal, bueno, es una cosa mal hecha, se le da su, es una multa administrativa. Pero podemos tomar agua tranquilo, la gente está muy nerviosa, puede tomar el agua, no tiene ningún peligro. No, porque esa agua que es de la planta nuclear, es una agua que no va para el consumo humano, es una agua que va de sus piscinas, entre comillas, donde se enfría esa agua nuclear, va hacia el mar, no va a ser utilizada ni en regadíos agrícolas, ni va a ser utilizada en el consumo de agua para la población urbana ni rural. Esa agua va de aquí al mar. ¿Y por qué hay tantos peces muertos, dicen que por falta de oxígeno? Eso es otra cosa, eso es tierra adentro, no es mar afuera como es el caso de la zona de la planta Turkey Point nuclear, ¿no? Tierra adentro es otra situación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, históricamente, y eso está mejorando ya por la razón de que hoy en día la industria del azúcar en la costa sur del lago Kichobi no es lo grande e importante que era antes, pero históricamente eso empezó de la siguiente forma. La costa sur del lago Kichobi, históricamente fue en los últimos 50 años, después que Cuba se vino abajo y no pudo producir azúcar de verdad, se empezó a producir azúcar aquí en la Florida. Esa tierra, en comparación con la tierra en Cuba, en comparación con la tierra en cualquier otra isla del Caribe, y con la República Dominicana, donde se produce caña de azúcar a gran escala, la tierra aquí es muy pobre, mucho más pobre, muy poco suelo, además que muy poco suelo, muy pocos nutrientes en los suelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Históricamente se invirtió mucho, necesariamente, en fertilizantes para producir una cosecha que valiese la pena desde el punto de vista de tener, económicamente y de economía de escala, que sea rentable, porque la caña de azúcar sin economía de escala no existe, sea en el siglo XXI, en el siglo XX, en el siglo XIX... ¿Dónde eso a los peces muertos? ¿Qué pasa? Se invirtió tanto, se utilizó tanto el fertilizante para hacer producir a una caña de azúcar en una tierra que por naturaleza no lo va a dar, que entonces, obviamente, el residuo de esos fertilizantes va río abajo por los Everglades. Entonces, ¿qué pasa? Incrementó el crecimiento de las algas en aguas dulces de los Everglades, al incrementar, obviamente, anormalmente el crecimiento de las algas, le roba oxígeno a los peces. Entonces, los peces se asfixiaban por falta de oxígeno, ¿por qué? Porque las algas estaban sobrepoblando el agua. Ok, pero ¿podemos tomar agua? Sí. Sin ningún problema. Yo sí, claro, aunque yo siempre sugiero que uno tome agua filtrada. Filtrada, ok. De todas maneras. Bueno, pero te quedas para el otro segmento, que debe estar muy bueno, porque otra cosa que sí se ha contaminado al punto de convertirse en una guerra sucia es la batalla por la noche.